Tiempo atrás, solo los no muertos servían como caballeros esclavos, guerreros empleados como carne de cañón en las batallas más crudas. Con el tiempo se volvieron decrépitos, su piel se tornó oscura como el carbón y sus huesos se retorcieron. A pesar de enloquecer, nunca fueron relevados. Gael es uno de esos no muertos, habiendo luchado en innumerables guerras y batallas, aunque no sabemos para quién o cuánto tiempo. Algunos sugieren que ha estado luchando desde los días de Gwyn. Sabemos muy poco sobre su pasado, pero sí sabemos a quién está vinculado ahora. En algún momento encontró el mundo pintado de Ariandel y entabló amistad con la pintora sin nombre. Ella ahora lo llama tío, pero esto probablemente sea más un término afectuoso que un lazo familiar. Un mundo pintado no es simplemente un retrato que cuelgas en la pared para contemplar. Es algo vivo y respirante. Puedes entrar en la pintura como si estuvieras atravesando una puerta hacia una nueva dimensión. Se cree que Gael abandonó la pintura tras el encierro de la pintora, llevándose los restos del portal físico con él, con el objetivo de encontrar a un ser de la ceniza que complete la profecía en la que se quemaría el actual mundo pintado para que la pintora pueda reemplazarlo. Gael abandonó la pintura de la pintura, pero la que se quemaría el buen padre y murió la la flamea. Después de que todos hemos hecho nuestras mentes también. Así que, por favor, nos déjame un deseo. Haz las historias reales y quédate a este mundo. Mi señora debe ver la flamea y tú solo tienes que mostrarla. Incapaz de encontrar a un ser de la ceniza, viaja a la Catedral de la Oscuridad, rogando por ayuda divina en su misión. Cuando se encuentra con el campeón, se alegra de haber completado su búsqueda y le pide al ser de la ceniza que libere a la pintora y le muestre la llama que quemará la podredumbre. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. They of ash never fail. Just a moment then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it that is. Go on. Take it. Touch it. Una vez que entra en contacto con la pieza de la pintura, el ser de la ceniza es transportado al mundo pintado. And then the ashes were too. And then the ashes were too. Durante el combate contra Fride y Ariandel, la llama vuelve a encenderse, y la pintora comenta que esperará hasta poder verla antes de comenzar la nueva pintura. Para ello, pretende utilizar cierto pigmento, el cual revela ser el alma oscura en sí. También menciona que Gael tenía la intención de conseguirla para ella, y que se ha puesto en una nueva misión para encontrarla. La misión de Gael para encontrar el alma oscura lo lleva hasta la ciudad anillada, donde finalmente encuentra a los señores pigmeos, los cuales poseen la sangre que serviría como un pigmento adecuado. Sin embargo, para su sorpresa, la sangre de estos se ha secado a lo largo de los siglos, y por lo tanto es inútil para él. Enloquecido por esta revelación y decidido a completar su misión, Gael asesina a los pigmeos cortando sus gargantas, y luego consumiendo su sangre seca en un intento desesperado de obtener el alma oscura. Oh, Fillionor, me ayúdame, por favor. El rojo ha venido a comer a nosotros, a comer a nuestras sulturas oscuras. Pero incluso él se dio cuenta de que la oscuridad del alma oscura era demasiado poderosa para poder controlarla, y la misma terminó mutando su cuerpo, haciéndolo crecer en tamaño y distorsionando su mente. Cuando el ser de la ceniza finalmente se reúne con Gael, este ha sido totalmente corrompido por el alma oscura y exige la porción del campeón. ¿Qué? ¿Aquí está aquí? Me dejé esa cosa, tu alma oscura oscura, por mi última pintura. Al final, Gael logró alcanzar su objetivo, ya que la sangre que consumió y que lo corrompió finalmente dio sus frutos. Tras un intenso combate, Gael es derrotado finalmente, permitiendo al ser de la ceniza obtener su sangre y entregársela a la pintora para que ella pueda pintar un nuevo mundo. Mi gracias, Ashen One. Con esto voy a pintar un mundo. Por favor, me diga tu nombre. Voy a llamar esta pintura después de ti. Así, I see. We are much alike. Then I will name this painting Ash. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gael intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. Si te gustó el video, por favor, no olvides darle like y suscribirte. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en comentarla. Ha sido un placer entretenerte. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video.